Ok, regresamos a nuestro programa de visita naturista a mi estilo doctor Antonio Chávez. Bueno, estamos con el rollo del guarumbo, eso sí ya lo estamos peleando. En países asiáticos donde hay mucha planta de esta. Y bueno, dentro de todos los estudios que se han hecho, déjenme decirle, vamos a dejarle del guarumbo o chancarro, así llegan a pedirle ustedes con Leti, con Nelly, con Nere, para que se les venda esto en el tracto, que es buenísimo. Porque también ayuda a bajar los niveles de la presión arterial, tomado en botitas. Y bueno, pues también ayuda en los problemas del riñón, es recomendado mucho para los problemas renales, pero sobre todo para bajar los niveles de glucosa. Y nosotros lo manejamos en combinación con la insulina vegetal, que son las, este, una planta también de uso exclusivo para esto. Así que consíguelo, nosotros lo tenemos al 2x1 el extracto, con mucho gusto te las vamos a dar, porque esto a nosotros nos da satisfacción saber que desde hace muchísimos, muchísimos años el doctor los tiene en venta en sus productos. Y bueno, tenemos una, una, una llamada al aire, buen día. Buen día. ¿En qué le puedo servir? Oiga, quería preguntarle que son tabletas, ¿verdad? Sí, son tabletas, es muy poderoso para el control del azúcar, ¿eh? Sí. Y sobre todo cuando se les sube después de comer, después de desayunar, después de cenar. Oiga, ¿cómo se toman? Ah, bueno, una tableta antes de que comience a desayunar, antes de que comience a comer y antes de cenar, para el control del azúcar. ¿Mandé? ¿Des veces al día? Ándale, sí. Sí está mal controlada de su azúcar, ¿eh? Entonces una tableta antes del desayuno y antes de la comida y el azúcar. Ándale, así es, ¿estó correcto? Y el guarumbo, igual. Y el guarumbo, guarumbo. Esa se toma igual, igual de la misma manera, no hay problema. ¿Guarumbo? ¡Guarumbo! Ah, guarumbo. Guarumbo, de dumbo, ¿ok? Muchas gracias. Que tenga un bonito día, ¿en qué colonia nos escucha? Aquí en la colonia Universidades. Colonia Universidades, un saludo muy fuerte, un abrazo a todos los que están escuchándonos en este momento. Ok, gracias por su llamada. Muchas gracias, señor. Ok, estás escuchando el programa de Medicina Turista de los doctores Chávez. Bueno, de esto que estamos hablando del guarumbo. Bueno, hasta Tonito. Sí, guarumbo, guarumbo o chancarro. Tiene muchos nombres, ¿no? Hasta chop, chop o chop, algo así. Maximilio Martínez, que hizo un gran libro, un gran compendio. Un día de esto les voy a traer ese libro. Pero miren, es así de grueso. O sea, es Maximilio Martínez. Que logró catalogar y darles nombres, situaciones geográficas a cada planta medicinal. Este, le da muchos nombres. Tú decías guarumo. En algunas regiones se le conocen como guarumo. En otras, guarumbo. En otras, chancarro. Acá en el centro de la República Mexicana se le conoce como chancarro. Así es. ¿Verdad? Así es. Yo lo conocía como guarumo o guarumbo. Bueno, tú lo pronuncias como tú quieres. Bendiciones. ¿Y a quién no le guste? A mi amor. Bendiciones. Sígueme. Bueno, entonces, que lo consigan con nosotros. Va a dar excelentes resultados. Gracias. Ya les estaba comentando. Fíjense que en sí, la gente que conoce, porque aquí en Polán mucha gente la conoce, porque yo la he visto en las barrancas donde hay chancarro. Chancarro es muy conocido. Si tú cortas la hoja, secreta una lechita, que es látex. Esa lechita que tiene esa tonalidad blanca. Sí. Anda, sí, sí. Porque yo lo he hecho. Aparte que te mancha la piel, déjame decirte que la gente que tiene muchas verrugas, se la aplica directamente sobre la lesión. Y, oh, fabuloso. Te quita, te quita. Ah, esa es la que se pone para las verrugas. Sí. Oh, hoy he aprendido algo más. Guarumbo o chancarro. Así se llama. Consíguelo. Y, bueno, señoras, si ustedes se queman, agarren la hoja del chancarro. La hoja se seca y se queda tostada. Ajá. Al sol. Muélala muy bien, muélala muy bien. Y cuando se dé una quemada, agregúenla con aceite de bebé. Ajá. Y ayuda a cicatrizar muy bien, como cataplasma en las quemaduras. Yo creo que todo el mundo debe tener eso, porque siempre hay un bebé, un niño, otra vez en casa, ¿eh? Sí. Siempre. Y, bueno, pues todo esto les ayuda. Incluso cuando hay fiebre intestinal, siempre hay muy, 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 el abdomen muy caliente. Ajá. Yo recuerdo que había una tía que agarraba las hojas del chancarro o del guarumo, las agarraba y las aplicaba como cataplasma en el abdomen. En el abdomen para quitar la fiebre intestinal. Y recogía todo ese calor excesivo que hay y hasta se secaba. Pues se pone negra. ¿Sí? Las hojas se ponen negra. Sí, sí, y en cada plazo se verán hasta se pueden tostada, ¿eh? Entonces, ahora sí que créanme que esto les va a ayudar mucho. Son muchas aplicaciones. No es cosa del otro mundo. Claro, también no todo el mundo sabe cómo sacar el extracto. No, pues sí. Para eso nosotros sabemos cómo hacerlo. Ya te dije que los tenemos al 2x1 aquí en Puebla para bajar los niveles de glucosa. Para bajar la presión arterial. Y ahorita vamos a hablarle también del huereque. Ese óleo que se da principalmente en el norte de la República Mexicana. Huereque. Sí, especie de cactus. Y dice, tenemos una pregunta. Dice, me enfermo de algo y mi esposa también se enferma. Desde un dolor de estómago hasta un dolor de cabeza. ¿En serio? Ya, su esposa sí queda. Ya, oiga. O sea, eso ya es. Eso lo dice el señor. Eso son almas gemelas. Tenga en cuenta de que ustedes son almas gemelas. Si uno le da diarrea, el otro le da diarrea. Bueno, cuando la señora le da lo de cada mes. ¿Y al señor qué le da? Nada. Porque qué hago. No, le da los retorcigones. Ahí es al revés. El señor se enferma y la señora también. Estamos lomeando, parece que estamos lomeando. Por eso es que es a mi estilo, ¿ok? Señor, pues hay una conexión mucho, muy interna entre usted y su esposa. Eso me da mucha alegría porque comparten situaciones muy interesantes, ¿no? Eso rara vez se ve porque es su alma gemela y no se puede evitar. Pero también miente y finge nada más para ti. Y usted no puede evitar que se sienta a gusto y eso lo hace como una replicación. Replicación de su sintoma. De sintomatología. Tómalo así, pero el chiste es que su esposa lo quiere. No hay medicina para eso. Porque ese es un lazo del alma. Almas gemelas. Vámonos a otro producto, Susi. Porque las promociones están buenas. Pues en serio, yo les quiero promocionar esto porque me gusta mucho ver. Ya les decía yo que también la planta esta llamada huereque se le usa como planta medicinal y sirve para bajar los niveles de glucosa. Se da mucho en el norte, allá por Sonora, Baja California, en Sinaloa. Y bueno, pues créanme que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Esta planta nosotros también tienen muchísimos años que la manejamos. Así que... ¿30 y tantos? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues ustedes pueden conseguirla con nosotros. Esta planta para bajar los niveles es como una especie de jícamasa, así, más o menos así. ¿Cuál? El huereque se le da así como una cosa grandota, así. Pero no tan solo sirve para bajar los niveles de glucosa. Déjenme decirle que sirve como analgésico, antiinflamatorio, para tratar problemas cardíacos, para los matismos y problemas de la piel. Así que, bueno, para eso se ha utilizado desde la época prehispánica. Y eso es importante saberlo. Porque quién es mejor para ellos conocer las plantas, las plantas naturales de México. Como tú dices, se ha existido desde Bernard Díaz del Castillo, hasta el padre Zagón, el fraile, no sé qué era, hasta el que acabas de nombrar tú por región. Maximilio Martínez. Se han interesado. Hay otra, este, muy famosa, otra, les digo, ¿cómo se llama? Aparte de Bernard Díaz del Castillo y sus crónicas de la Nueva España, que ahí habla mucho sobre plantas naturales. Ándale, sobre todo, este, las crónicas de Narnia. Ahí se menciona. ¡Je, je, je, je! Y entonces, ¿qué dio este programa? Bueno, ¿qué? Entonces, todo esto sin pura, yo me culpate con que me haya leído ese libro, a ver que lo lee. Las crónicas de Narnia, yo. Aparte de ti, no creo que nadie sepa cuáles son las crónicas de la Nueva España, narradas por Bernard Díaz del Castillo. Pues lo dudo mucho. Y bueno, pues tenemos otro libro muy bueno, que también es de Zagón. Fray Bernardino de Zagón. Fray Bernardino de Zagón. Ah, yo creo que es muy famoso, pero finalmente son libros tomados desde la época prehispánica. Bueno, hace una pausa, llegamos al mediodía, vamos a seguir hablándoles mucho sobre lo que son las plantas, las plantas de origen prehispánica, que se utilizan desde la época prehispánica, pero que en México hoy en día se siguen utilizando y que se le han descubierto verdaderamente la sustancia activa que te puede ayudar a curar todo esto. Recuerda el guareca al 2x1, el chancarro al 2x1, que es el mismo que guarumo o guarumbo. Y bueno, pues nuestras gotas de ofrasia, 2 por 150 pesos. ¿Cuándo? Pues hoy este día aquí en Puebla, en cualquiera de nuestras direcciones, en la 7 Norte, número 7 y en Cholula y aquí, Boulevard Norte, Punta Plaza, Lunday. El teléfono 248-88-93. Vamos a una pausa. Recuerda que la vía telefónica 226-7188 está para servir en este momento. Estamos aquí con la intención de saludar y conocer su problema de páncreas. Muchísimas gracias. Participe con nosotros, 226-7188. La vía telefónica de la salud. La vía telefónica 226-7188 está para servir en este momento. 920 AG, éxtasis distante.